Sí, tal cual. Tuvimos una asamblea de urgencia a la cual vinieron alrededor de 120 a 150 estudiantes, más compañeros y compañeras que estaban en el vivo que hicimos por Instagram, que es lo que mostraron. Fue una asamblea que la organizamos en una hora y tuvo una masividad impresionante. Eso habla un poco también del compromiso que hay de las y los estudiantes para defender la universidad y que después de debatirlo decidimos hacer una toma abierta de 24 horas con clases públicas, con vigilia, olla popular. Vamos a hacer mañana corte intermitente del puente nuevo. Así que va a ser una jornada de visibilización y desde las 6 de la tarde se efectivizó la toma del CURSAS por 24 horas. Recién, Zoe, decías una asamblea organizada de último momento con una importante concurrencia de estudiantes. ¿Crees que esto que pasó hoy fue como que incentivó mayormente luego también de lo que fueron las marchas del 23 de abril, lo que fue la marcha también de la semana pasada, pero a sumarse y a defender a la universidad, entendiendo que siguen avanzando? Sí, creo completamente que las y los estudiantes estamos absolutamente organizados, que participamos de todo tipo de actividades que venimos programando, sobre todo desde el centro de estudiantes, pero que en particular, primero que venimos, estábamos desde las 11 viendo la sesión, estuvimos escuchando toda la sesión y la votación. Ya para la votación éramos bastantes estudiantes acá viéndolo y luego de ver esa bochornosa decisión que tomaron los diputados y diputadas, llamamos a asamblea y se sumaron un montón de compañeros y compañeras, tanto acá presencial en el CURSA como de manera virtual. Y creo que, bueno, esto demuestra que los y las estudiantes estamos organizados, que participamos y que hemos construido de alguna manera distintas acciones de lucha que hoy nos llevan a este tipo de actividades para visibilizar y para aportar de alguna manera desde nuestra sede, desde nuestra Universidad del Comahue, que también defendemos las universidades, sobre todo del interior, que son universidades estratégicas, fundamentales para que las y los estudiantes de todo el país puedan estudiar, no solamente de quienes puedan viajar a la UBA o a la UNLP, a Córdoba, sino los estudiantes de la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, en el caso del Comahue también, puedan estudiar, ejercer una profesión en algún momento y cumplir el sueño de su carrera que es parte de un proyecto de vida que ellos están construyendo. Así que para nosotros fue una asamblea masiva. Estamos muy orgullosos de los estudiantes que componen el CURSA y creo que las imágenes demuestran eso también. Bueno, y también en esta construcción y en esta unificación, por un lado, lo que van llevando junto a trabajadores docentes, no docentes, mañana convocaron justamente a un paro y también entre universidades, pensando también en la Universidad Nacional de Río Negro y en el trabajo en conjunto que vienen realizando. Tal cual, justamente después de la asamblea estudiantil, llevamos la moción a una asamblea interclaustro, justo ahí están mostrando, que los docentes y no docentes acompañaron la decisión de los estudiantes de realizar la toma. Y a su vez, justo hace un rato se terminaba la asamblea interclaustro de la UNRN, vamos a estar realizando actividades de manera simultánea, cada uno desde su universidad, desde su campus. Y después nos vamos a unir mañana. Vamos a estar subiendo igualmente dentro de un rato, efectivamente, puntual, el cronograma y demás, con los horarios. Así no le erro, pero efectivamente vamos a realizar actividades en conjunto, porque como venimos sosteniendo desde principio de año, acá estamos todos los estudiantes, todos los trabajadores y trabajadoras, defendiendo la universidad en su totalidad. No solamente las nuestras, no solamente las cuales habitamos, sino todo el sistema de educación superior, que está siendo desguasado y que vamos a estar todos los claustros y todas las universidades en unidad, defendiendo la universidad pública, que es nuestro orgullo nacional. Bueno, Zoe, queremos agradecerte mucho por estos minutos. Bueno, van a continuar obviamente ahí en la universidad y mañana comenzará con todo el resto de las actividades, como recién decías, por la mañana. Tal cual. Vamos a estar ahora haciendo una olla popular. Vamos a estar haciendo también una prendida de velas por la universidad pública. Así que invitamos a todos y a todas los que quieran estar un rato por acá por el curso, a sumarse, a prender una vela, a contar un poco cómo es que la universidad los atraviesa. Y mañana, desde la mañana, vamos a estar organizando clases públicas. A las 12 vamos a hacer el corte del Puente Nuevo de manera intermitente. Y vamos a estar por la tarde realizando otras clases también en este contexto. A las 18 horas está una conferencia de prensa programada para que también de manera conjunta podamos contar un poco nuestro posicionamiento respecto no solamente al veto, sino también a las medidas que vamos a seguir llevando adelante. La universidad, más allá de las sensaciones que nos trajo mucha tristeza, mucho enojo, mucha decepción, la universidad y sus estudiantes no resignan sus sueños, no se bajonean, no se rinden sobre todo. Estamos acá peleándola, luchando y ayudándonos entre todos y entre todas. Así que la universidad pública tiene a toda una generación de estudiantes que va a seguir defendiéndola. Bueno, muchísimas gracias y mañana estaremos allí con el móvil de la radio y del canal. A ustedes. Bueno, hoy charlamos con Zoe Stigarribia, presidenta del Centro de Estudiantes del Cursas. Y como recién decías, también se realizó una asamblea interclaustro. Y en este caso vamos a compartir justamente la palabra de Mahuengallo, quien es docente.